El liderazgo muchas veces se mide por las habilidades o por los resultados. Hoy vamos a hablar de liderazgo emocional. Y para hablar de este tema estoy con Felipe Zapata, él es coach espiritual. Felipe, bienvenido a Negoces en tu Mundo y cuéntanos, ¿qué es el liderazgo emocional? Janet, muchas gracias por la invitación. Para mí es siempre un honor y un placer estar aquí contigo en el programa. Cuando hablamos del liderazgo emocional, estamos hablando de esos líderes que hoy en día tienen la capacidad de reconocer en sus empleados más esas cualidades emocionales que permiten que los empleados puedan desarrollar mejor sus habilidades y sus cualidades en lo que hacen. Porque si te enfocas solamente en la parte de habilidades, digamos que en la parte emocional es lo que más estabilidad le genera al empleado. Si un empleado no se siente tranquilo emocionalmente, no se siente feliz, no se siente que está haciendo con gusto lo que está haciendo en su trabajo, digamos que los resultados no van a ser los mismos. Es por eso que un líder emocional hoy es muy importante, una persona que esté acompañando, que esté empoderando, una persona que esté llevando a las personas a sacar lo mejor de sí, sin que tenga que estar pensando solamente su parte de habilidades laborales o profesionales. Y eso es súper importante. ¿Y cómo se puede, Felipe, incentivar el trabajo desde la parte emocional de los empleados? Mira, eso es súper bonito porque pues ahí entran diferentes personas, sean las personas como los terapeutas, los coaches, las personas que están acompañando desde ese ámbito emocional, pero también los mismos jefes desde conectar con las personas, desde saber que pueden acompañar a las personas en espacios en donde los inviten a que se conozcan entre ellos mismos, a que se conozcan a ellos mismos, hay que abrir nuevos espacios que permitan a los empleados no estar todo el tiempo enfocado solamente en producir, en tener logros, en ganar dinero para la empresa, sino pensar en espacios que sean más abiertos al disfrute. Eso siempre es parte fundamental del proceso de una empresa, que los empleados tengan esos espacios de esparcimiento, pueden ser conferencias, pueden ser seminarios, hay muchas formas donde se pueda acompañar al empleado para que pueda tener estos beneficios de estar en una tranquilidad emocional que es muy importante. Totalmente importante para todos. ¿Y cuáles son esas características que debe tener el líder desde lo emocional? Mira, eso es súper importante porque hay unas características fundamentales. Primero, tiene que saber escuchar. Es la persona que tiene esa capacidad de escuchar con sus empleados, que no solamente está mirándolo desde la parte de lo que sabe hacer, sino como persona, como ser humano, poder escuchar. Tener la capacidad de tener buen discernimiento, de poder saber cuándo separar lo profesional de lo personal y poder acompañar a ese empleado a empoderarse, que tenga un lenguaje fluido y un lenguaje donde le permita al empleado sentirse cómodo, un lenguaje cercano, que tenga una capacidad de empoderamiento. Eso es súper importante. Que no sea un lenguaje donde esté como juzgando, sino que sea un lenguaje muy abierto, un lenguaje que le permita acompañar a esa persona a que reconozca esas cualidades y pueda desarrollarse como un empleado más, digamos, en todas sus habilidades y emocionalmente también. ¿Y cuáles son esos efectos que tiene en un empleado ese empoderamiento emocional? Mira, los resultados son impresionantes. Digamos que uno muy importante es que baja mucho las enfermedades en los empleados, que en las empresas el tema de permisos, el tema de incapacidades es muy grande por el estrés y por todo lo que se maneja. Luego ahí tienen una mejoría muy grande, los resultados. Se ven resultados mucho más grandes, mejores resultados en las empresas cuando los empleados están muy bien emocionalmente. También tienen una, digamos, una sociedad entre los empleados, se hace una familiaridad mucho más grande. Entonces ahí es donde se hace más compañerismo, se hace más apoyo, se apoyan entre sí y los resultados son impresionantes a nivel de empresa. Además, se tiene también que las personas trabajan con mucho mejor gusto, lo que hace que el ambiente laboral sea mucho mejor para todos. Entonces eso hace que se marque una gran diferencia a nivel empresarial cuando trabajamos desde ese liderazgo emocional. Bueno, ¿y qué recomendaciones o tips nos puedes dar en este momento en el programa para que ese líder que todavía no había visto esta posibilidad comience a aplicarla en su empresa? Mira, yo creo que un buen líder es la persona que primero se capacita a sí mismo, es la persona que se permite acompañarse, una persona que se permite conocerse. Entonces, la invitación que yo le haría a ese líder o a ese emprendedor es que se permita primero conocerse, confrontar sus miedos, confrontar sus inseguridades, confrontar su parte emocional, reconocerse y reconocer cuáles son sus habilidades o cuáles son los aspectos de su parte emocional que aún no ha trabajado para poder empoderarse él primero. Después de que él se empodere, después de que él trabaje con él, se reconozca a sí mismo, reconozca cuáles son sus habilidades y sus cualidades, ahí ya tendrá una gran posibilidad de acompañar a sus empleados, a sus líderes, a esas personas que van a llevar el mensaje también, van a permitir llevar un mejor acompañamiento con todos los empleados. Yo creo que eso es fundamental. Sí, definitivamente, Felipe, el autoconocimiento es la clave para seguir trascendiendo, no solo en lo personal, sino también en lo profesional. Muchísimas gracias por estar con nosotros en nuestro programa. No, Vianer, a mí siempre me da un placer muy grande estar aquí contigo, acompañarte, poder entregar estos pequeños momentos de esta sabiduría que hemos experimentado en esta vida y que seguiremos llevando con mucho amor, así que muchas gracias por esta invitación. Muy bien, amigos, el ser también en negocios en tu mundo, inspiración para la acción.